... Segunda carrera virtual organizada en Andosilla. El club de atletismo de esta localidad se mueve y además se mueve mucho. Por este motivo hoy nos hemos acercado hasta la localidad andolense para contarles de qué va esta carrera virtual, muy diferente a la primera que organizaron y exactamente cómo se está moviendo por este deporte la gente aquí en Andosilla. El club de atletismo de esta localidad se mueve. El club de atletismo de esta localidad se mueve. Bueno, segunda carrera, la primera poco tenía que ver, estábamos todos confinados, pero el amor por el atletismo nos hacía no poder parar quietos en casa. Sí, además la primera fue por una causa benéfica para ayudar a nuestra gente de la residencia de ancianos y hubo que hacerla en casa y no tenía nada que ver. Esta la estamos haciendo en el terreno propio de la carrera popular. Esta segunda carrera sustituye un poco a la que hubiera tenido que ser la carrera original. ¿Cómo se nos ocurre esta idea? Claro, al ver que la carrera no se puede hacer en su formato habitual, pues se nos ocurre que la edición número 11 no puede dejarse de hacer. Entonces se nos ocurre la idea, hablando entre los miembros de la Junta, de proponer a la gente que la haga de manera individual. O sea, mantenemos el recorrido original, la gente está haciendo este recorrido y lo que pasa es que damos 10 días de plazo para hacerla. Entonces la gente... La gente se ha inscrito ya, ¿no? El que la ha querido hacer se ha inscrito ya. La gente está toda inscrita. ¿Cuántas inscripciones tenemos? Pues más de 100, sí, sí. Está muy bien. Esta mañana han entrado los últimos, los más tardíos, y sí, sí, está muy bien. La verdad que está muy bien, porque teniendo en cuenta que, claro, que no viene gente de fuera, es todo gente del pueblo. Entonces, digamos que hemos batido el récord de inscripciones de gente del pueblo. Inscripciones todas locales, ¿no? Más de 100. Todas locales y de gente que pertenece a asociaciones locales. O sea, gente que igual no vive en el pueblo, pero sí que tiene vínculos con el pueblo a través de asociaciones, clubs, etc. Primer paso, apuntarse. Ese ya lo han hecho todos. El segundo paso, ¿cómo se materializa esta carrera? ¿Hay unos días, unas horas para correr? Porque justo ahora, cuando veníamos nosotros, salía un grupo a realizar la carrera. ¿Cómo habéis organizado esto? Bien. Desde el viernes pasado tienen, está el plazo abierto. Es desde el viernes pasado, o sea, viernes, que no sé si era 8, 9, 9 de, sí, creo que era 9 de octubre, hasta el domingo que viene, 18 de octubre. Son 10 días para realizar la carrera, entonces la gente lo hace de manera individual. Cuando ellos dispongan de tiempo, es decir, ahora ha salido un grupo, ayer hubo bastante gente, nos consta, el día del Pilar, nos consta que salió bastante gente, y tienen de tiempo hasta el día 18. Luego, una vez que realicen la carrera, ellos lo graban en su reloj GPS, a través de las aplicaciones móviles, y nos mandan el recorrido, pues la carrera como la han realizado, el tiempo que han tardado, y demás, aunque el tiempo es lo de menos, es simplemente realizar la carrera y que conste. Bueno, ¿y va a haber un ganador o no? ¿O simplemente es, como dices, el realizar la carrera? Nada, todos son ganadores. Todos, ¿no? Este año, ganar es poder realizar la carrera en esos tiempos tan... Fíjate qué ocasión más buena para que la hubiera hecho yo. Oye, aquí quedaba igual que dar el último, ¿no? Pues ahí tienes la oportunidad. Bueno, todavía puedo, ¿eh? Todavía puedo. Hasta el domingo 18 se puede. La inscripción está cerrada ya, eso sí, tendrías que... Bueno, fuera de inscripciones, ¿eh? Fuera de inscripciones. Una inscripción extraordinaria, sí. Bueno, Jesús Marí, ¿cómo es el recorrido? ¿Es un recorrido sencillo para todas las personas? ¿Tiene algún tramo de dificultad? Porque generalmente las carreras dando silla siempre les toca algún trámito de curva, o sea, de cuesta, perdón, que igual es un poquito más complicado, ¿no? El recorrido es el de siempre y tiene sumigas. Es una carrera corta, son 5 kilómetros, 700 metros, pero tienen la famosa cuesta de la iglesia, que la gente de Fura nos conoce la carrera por esa cuesta, ¿no? Son 300 metros, pero son 300 metros con un desnivel considerable y la verdad que pilla en el kilómetro 4, 4 y pico y se hace bastante duro, sí, sí, sí. Bueno, cuesta subirla andando, a algunos nos cuesta subirla andando, o sea que corriendo yo en el kilómetro 4 y pico no te quiero ni contar. El club de atletismo, satisfechos, entiendo, ¿no?, con más de 100 andolenses que se han apuntado a esta carrera, me imagino que de todas las edades, por supuestísimo, de ambos sexos. Y, no sé, esto también empuja un poquito a seguir organizando cosas y a seguir trabajando por el pueblo, ¿no? No, y sobre todo que en estos tiempos que está todo tan parado, pues el constatar que estamos ahí, ¿no?, y que queremos seguir corriendo y que nos gusta el atletismo y que nos gusta participar en carreras, aunque sea en este formato tan atípico y un poco tan, pues eso, en solitario, pero, pues eso, que queremos que la gente siga corriendo y que conste también, porque ahora la gente, pues pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasa que estamos viendo por el pueblo la gente hacer el recorrido de la carrera? ¿Qué pasa, no?, ¿qué está viendo? Bueno, pues es que hay una carrera que es una carrera que no es como tal, estamos un poco teniendo en cuenta las medias de seguridad y las limitaciones que las normativas sanitaria nos marcan, pero la carrera se va a realizar, eso es lo importante, ¿no? Bueno, que se siga realizando carreras, que la gente pueda seguir practicando este deporte, porque además en Andosilla tiene muchos adeptos. ¿Cuántos estáis en el club? Estamos sobre 75 personas, teorías precisamente, a raíz de este evento, pues hay gente que se está interesando, ¿no? Y nos está preguntando, pues, ¿qué tengo que hacer para ser del club? Y demás, esta mañana mismo he estado hablando con una persona, pues, que preguntaba, ¿no?, que se ha apuntado a la carrera y luego, pues, ha preguntado para hacerse socio. Es, para nosotros, súper importante, ¿no?, porque ahora está todo muy parado, ¿no? Incluso nosotros como asociación, como club, no estamos cobrando la cuota este año, porque es que no hay actividades que hacer, o hasta ahora no hay apenas actividades que hacer, y, sin embargo, pues, con esto de la carrera, que ya te digo que no es lo ideal, no es lo más bonito. Al final, esta carrera, lo bonito que tiene es el ambiente, la gente, las asociaciones que colaboran, que son súper importantes, que nos preparan todo, todo ese tipo de cosas no se van a vivir. El ambiente entre corredores, la llegada, la entrega de premios, todo eso no lo vamos a vivir, pero sí que la vamos a celebrar de una manera más austera, pero, bueno, la vamos a celebrar, que, al fin y al cabo, mira, es lo importante, ¿no? La undécima se está celebrando, que, como dices, es lo importante. Y, además, bueno, se está celebrando con muy buen ambiente, porque hemos visto a una serie de corredores, como decíamos, que partían, bueno, todo eran risas, todo era buen rollo, ¿no?, que se dice así coloquialmente, y eso también es importante, y más en estos momentos, ¿no?, encontrar momentos de esparcimiento, eso sí, como dices, siempre respetando esas medidas sanitarias. Pues, muchísimas gracias, y seguro que se os siguen ocurriendo, ¿eh?, ideas, y dándole la vuelta a esto. Sí, 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 tenemos un proyecto más y no vamos a parar. Que no nos lo vas a adelantar. Bueno, si queréis, lo adelanto. Lo tenemos, para la semana que viene ya hemos lanzado un reto también individual, ¿eh?, o sea, aquí lo importante también es mantener las normas, lo que las autoridades sanitarias nos marcan, pero sí que hemos preparado un reto individual para que la gente haga 100 kilómetros de aquí al puente foral. Tenemos que marcar fechas, ¿eh?, pero más o menos en lo que es mes y medio queremos que nuestros socios hagan 100 kilómetros. Entonces, hemos preparado un pequeño obsequio que todavía está por determinar, pero, pues, el que consiga hacer esos 100 kilómetros en este mes, mes y medio, pues tendrá un obsequio. El reconocimiento, ¿no? Exacto. Pues, muchísimas gracias, y bueno, segundo reto, ¿eh?, vamos paso a paso. Esta semana hacemos esta carrera de 5 kilómetros aproximadamente. Casi 6, casi 6, y con una cuesta importante. Y con una cuesta importante, pero bueno, las vecinas de Andosilla se la conocen y seguro que la han subido más de una vez, incluso corriendo, así que no creo que a ellos les asuste. El reto de esos 100 kilómetros también hay pendiente para todos los que quieran realizarlo. ¡Gracias! 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 Carrera finalizada, Moja. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En cuánto tiempo? 22 y 10 segundos. ¿Y eso para ti es mucho, poco? Bueno, dura, está dura. Bien, ¿no? Pero, vean, me encanta esta carrera, siempre hago. Ya, estoy contento. ¿Estás dentro del club de atletismo? Sí, sí. ¿Qué supone para ti? ¿Qué te aporta? ¿El correr, el estar con la gente? Sí, animar a mis compañeros, siempre conmigo, entrenar con ellos juntos. Oye, a mí me da la sensación de que 22 minutos es poco tiempo, ¿eh? Porque otra persona a la que le íbamos a entrevistar también me ha dicho que en media hora volvemos. O sea, que 22 minutos, muy bien, ¿no? Sí, sí. Yo tengo mayor edad. Tienes experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo es el recorrido? ¿Es un recorrido fácil? Bueno, depende. Hay una cuesta muy difícil para hacerla. Costa tiempo. Es lo que hay, ¿no? No, 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 no. Decíamos que un grupo de corredores partían cuando hemos llegado nosotros a Andosilla y entre ellos, Agustín, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal ha ido? Bien, bien. Un poco, bueno, un poco sufrido al principio, ¿no? Porque llevas tiempo sin hacerla, pero bien, la verdad es que bien. Oye, esa cuesta de la iglesia a los cuatro kilómetros y pico dura, ¿no? Tiene su alegría, ¿no? Tiene su alegría y su cosica, ¿no? Al final está bien hecha, está bien preparada porque, bueno, acabar así o intentar ya al final ser ese pique bueno para la gente que le gusta esto, pues bueno, yo creo que viene bien para todo el mundo coger un poco de fondo y demás. Pero está chula, en ese sentido está muy chula y, bueno, está fuerte para poder, oye, coger un poco de pulso, ¿no? Con ganas, ¿no? Lo habéis cogido, entiendo, después de tanto tiempo, confinamientos, encerrados en casa, en fin, el poder decir salimos y además podemos salir incluso en grupo, como habéis salido vosotros, con una meta, con un objetivo, con una carrera, se pilla con ganas. Sí, sí, por supuesto. Al final llevas ese, como dices, ¿no? Mucho tiempo sin poder, sobre todo juntarte con compañeros, con amigos, ¿no? De poder estar ese práctico junticos y disfrutar de la nuestra, que al final es la nuestra, aunque luego pueda salir un poco por ahí otros días y demás. Esto es un poco lo que se prepara el club, se prepara ante todo el mundo y, bueno, sí, con esa ilusión y esas ganas de que nos hacía falta esa salida. El recorrido, bueno, ya nos ha hablado un poco el Presi, de cómo es, hemos hablado también de esa cuesta, diferente, como todo en estos últimos meses, el ver esta plaza, esta zona del ayuntamiento, llena de gente, un montón de personas de Andosilla, colaborando de distintas asociaciones, a juntaros un grupito y salir muy diferente, pero ya habéis salido también con mucha alegría, ¿eh? Con muchas ganas, ya te he dicho antes que al final nos hacía falta un poco eso, ¿no? Juntarnos un poco y hacer, pues, lo que nos hacía falta. Esta salida nuestra, ¿no? Que es la que hacemos prácticamente casi todo el año, ¿no? La entrenamos y la hacemos y nos hacía falta esa salidica que íbamos comentando, además, cuando estábamos haciéndola, que se nota tanto tiempo sin hacerla, que parece que no, que aunque estés un poco preparado y salgas durante los días, pero al final es tuya y la disfrutas de otra manera, ¿no? Sí que es verdad que al no haber gente aquí, pues, bueno. Y la presión o la falta de presión de eso, de que no haya gente en la meta, de que tampoco importe tanto, ¿te hace relajar un poco los tiempos o no? Bueno, como es la primera que hacemos, la verdad, juntos, pues, bueno, yo creo que ha sido un poco más de... ¿De pique o no? Bueno, ha habido un poco de todo, sí que es verdad que... Ese pique bonito también está bien. Sí, 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 es verdad que cuando ya estamos ya bajando, pues, sí que ha habido un poco más de alegría. Venga, que tenemos que hacerlo antes, que tenemos que llegar, que la Eva solo hicimos en esto, en tiempo y tal. Sí que ha habido ese momentico, ¿no? Que ha estado bien, ha estado muy bien, sí. Bueno, nos separamos un poquito más para hablar con Juanra, que está todavía cogiendo aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que así se nos oye bien, ¿no? Aunque nos separemos, todas las medidas, igual que las que habéis utilizado vosotros, también para realizar esta carrera atípica, ¿no? Todas, todas. Se guardan todas las medidas de seguridad, tanto en los entrenamientos que hacemos los miércoles, como en la carrera o en cualquier que edad que hacemos. ¿Cómo ha ido la carrera? ¿Sin público, sin gente, sin meta, sin...? Bueno, bien, distinta, distinta, pero bueno, no dejas de perder la hegemonía de la carrera esta, que es la número 11. Yo en concreto he corrido las 11 y bueno, me siento bien de haberla podido hacer, aunque sea en estas circunstancias. Una carrera que tiene un carácter ahí también muy emotivo, ¿no? Para la gente de Andosilla. ¿Recuerdas esa primera carrera? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, entonces fuimos muy poquitos, unos 50 o 60, pero bueno, sí, es que hace ya años. Claro, claro, pero fíjate, 50 o 60 y ahora de Andosilla estáis apuntados para esta carrera más o menos, decíamos, virtual o cuando menos, un poco distinta, ciento y pico, me ha dicho el presi. Yo creo que el presidente que unos ciento y pico, sí. Sí, bueno, la verdad que durante estos años ha ido a más, paulatinamente ha ido a más y viene mucha más gente de pueblos de alrededor, club de la aldea, de San Adrián, Lodosa, Lerín, Azagra. Lo que pasa es que, claro, ciento y pico solo de Andosilla son muchos. Son muchos, son muchos, hombre, el club va a la alza, es la borde del presidente. Bueno, ahí del equipo, ¿no? Del presidente y del equipo. Una carrera, esa primera, me interesa porque me dices, he corrido las once. Eres muy poquitos, estaba arrancando, estaba empezando. ¿Qué más recuerdos tienes? No sé si formaste parte un poco de la organización de esa carrera, ¿cómo surge la idea? Pues no, bueno, es que primero hubo una primera carrera que no fue esta original, que fueron tres vueltas, fue distinta. Y la organizó alguien de fuera, creo que fue un chico de Cárcar, creo que fue, no sé. Igual con el ayuntamiento, un poco. Y bueno, y luego ya, pues al año siguiente sí que se decidió el crear un recorrido que ya ha sido el que ha sido las once ediciones que existe, el que hemos hecho hoy. El de la cuesta, que nos decís todos, ¿no? Sí, que son 800 metros exigentes. Rompepiernas, ¿no? Más que rompepiernas, más que rompepiernas. Bueno, ¿cómo ha ido el tiempo? Dentro de tus límites, de tus parámetros, de tus exigencias personales. Hombre, pues por la experiencia me ha ido bien, porque lo que suelo hacer es guardar en los primeros kilómetros que son llanos para no llegar fundido a la cuesta y entonces es cuando no puedes subir. La veteranía es un grado, ¿no? Pero bueno, la he hecho también a la inversa, ¿eh? Dándolo todo en los tres primeros y luego en la cuesta sufriendo mucho. ¿Y qué es mejor? Lo que he hecho hoy. Y el tiempo bien, entonces, ¿no? Bien, sí, 30 minutos, así habré hecho. ¿El ambiente? No he mirado, pero el ambiente, bueno, vamos a gusto. A gusto, que es de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata. De poder cuidar el cuerpo y disfrutar, ¿no? Así es. ¡Gracias! 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 Bueno, y la que has liado con un entrenamiento especial, que ahora vamos a hablar de él, que nos están hablando todos los atletas de lo contentos que están y de la buena idea que es. Además de los entrenamientos normales y habituales, habéis organizado un entrenamiento especial, un entrenamiento pensando aún más si cabe en la salud, ¿no? Sí, le hemos llamado Corre por tu salud. Básicamente trata de prevenir lesiones y adquirir una buena técnica de carrera, porque a veces, bueno, vamos un poco corriendo, corriendo y no sabemos si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, luego me duele esto, luego tal. Me parece que correr sabemos todos, pero no. Sabemos todos, pero cuando uno ya busca unos objetivos, unas metas, aunque sean solamente personales, tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, y yo además creo que nunca terminas de aprenderlo. O sea, es una tarea delicada. Bueno, entrenamientos normales, los que tenéis el club y además abrís estos entrenamientos, ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues esta idea surge un poco porque nuestros compañeros del Atlético de Lerín, Lerín Es, bueno, la verdad que tenemos muy buena relación con ellos, y ellos pues nos ofrecen, oye, venir un sábado, mirar qué carrera ya hacemos, tal, y entonces nos invitan también un día entre semana a ver sus entrenamientos y bueno, pues vemos, vamos a unos 10 o 9 fuimos, no me acuerdo exactamente, y nos encantó. Bueno, están dirigidos por un excorredor profesional y la verdad que es que te esfuerzas muchísimo, bueno, cada uno pone también su tope, ¿no? Sabe dónde, pero sales con una sensación de, qué bien me siento. Me han hecho las cosas bien, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, unos entrenamientos que los veis en Lerín y decís, guau, esto lo tenemos que llevar a dos sillas, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, los que, ya te digo, fuimos nueve miembros del club y, oye, oye, qué guay, tal y cual, y bueno, pues, oye, ¿se puede sacar en Andosilla? Pues sí, ¿por qué no lo vamos a ir? Con el mismo monitor. Sí, entonces hablamos con él, bueno, también hablamos con gente de Andosilla preparada, ¿eh? Pero bueno, también pues por horarios y etcétera, bueno, pues decidimos, exactamente, decidimos con él y él encantado de la vida, o sea, como también, pues como sois un grupo, pues como muy virgen, empezáis ahora, todos nuevos, tal, pues venga, ahí él con ganas y estamos muy contentos. Estáis trece personas, claro, los grupos tienen que ser reducidos, volvemos de nuevo al bichito, ¿no? Al bichito, sí. Pues sí, no le hemos querido dar tampoco mucha publicidad ni tampoco sacarlo fuera del club, siempre habrá que seamos un poco miembros, ¿no? Para que eso, no superemos el tema del aforo y tal. Y bueno, con mascarilla todo el entrenamiento, imprescindible, controles de temperatura también hacemos, igual, por precaución todo, ¿no? Sí, toda la precaución está. Efectivamente. Y bueno, y ahí vamos. Bueno, unos entrenamientos que duran, ¿cuánto? Pues mira, estamos una hora y media, tienen varias fases, ¿no? Y de siete y media de la tarde a nueve de la tarde, ¿no? Los miércoles. De aquí a diciembre tenemos trece sesiones por delante y si la gente responde y, oye, se anima más gente y tal, siempre cumpliendo, ¿no? Pues volveremos a proponerlo, por supuesto. Ahora es el primer trimestre, pues para ver un poco también cómo estamos todos y luego ya... Fíjate que me parece muy bien porque cuando uno va a practicar un deporte, el deporte que sea, baloncesto, balonmano, fútbol, siempre pues dices, ay, tengo un entrenador que me guía un poco, ¿no? Cuando hablamos de atletismo, salvo a nivel ya más profesional, es me pongo las zapatillas y a correr. Luego vienen los tirones que no he estirado bien, que... y sobre todo a partir ya de cierta edad ni te cuento, ¿no? Exacto. Aquí es sobre todo, él nos hace mucho hincapié en prevenir las lesiones, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Pensad, ¿por qué hacemos esto? Porque igual te pones a hacer simplemente andar de lago al agua en puntitas, ¿no? En puntetas, digamos. Y ¿qué lógica tiene esto, no? O sea, pensarlo tal, todo, o sea, no sé, está muy bien. Todo se hace por un porqué, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que no estáis haciendo que deberíais hacer, que también es importante, ¿no? Y él os indica, pues no sé, supongo que si hay alguien que tenga una lesión determinada, pues esto no lo hagas así o hazlo a Saur. Hablamos de salud siempre cuando hablamos de deporte, pero en este caso, además, haciendo un poquito más de hincapié, ¿no? En cómo hacer todo bien para que la salud no se vea perjudicada. Sí, sí. Además, o sea, él claramente te está todo el rato corrigiendo y sobre todo que cada uno sepa dónde está su límite, ¿no? Porque tú vas más deprisa, yo también, no. Todo el mundo aquí en su, pero muy importante, la cabeza. O sea, pensemos cómo hacemos esto, por qué lo hacemos. Porque tú dices, bueno, lo que dices, yo salía a correr y me dolía luego aquí, luego allá, y ahora mismo vas pensando un poco y no... y bien. ¿Notas que tienes menos sensaciones malas cuando terminas de correr? Sí, lo que sí que he notado que ahora mismo tengo más músculos de los que pensaba. ¿Sabes? Cuando termino digo, oye, ¿y esto? ¿y esto? Pues... Me han aparecido músculos nuevos, ¿no? Sí, sí, es un poco ahí... Bueno, también es importante conocerse físicamente y también psicológicamente la cabeza, ¿no? Hablábamos con alguno de los corredores que han hecho la prueba, esos piques que a mí me encantan siempre, ¿no? Porque generalmente son piques sanos con el reloj. No, no, si yo me da igual el tiempo, yo salgo a divertirme. No, 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 porque luego están ahí con el reloj, ¿eh? Y esos piquecillos que a mí me encantan y que, bueno, son buenos siempre y cuando, lo que tú has dicho, ¿no? Uno se conozca física y psicológicamente y sepa hasta donde puede llegar, ¿no? Sí, la verdad que aquí, pues, hay alguno, ¿no? Evidentemente que los hay, pero luego yo creo que es que como vamos todos también un poco a la par, o sea, somos como un grupo, ya te digo, pequeñito, reducido. Sí, virgen, como decía él, ¿no? Que claro, que estáis empezando ahora, con lo cual... Sí, sí, pero, no sé, nos llevamos bien porque es que además nos gusta lo que estamos haciendo, ¿sabes? Porque, oye, ¿y tú? Oye, ¿y tú? Siempre preguntas, ¿y cómo te has sentido haciendo este ejercicio como el otro? Incluso te ayudas también, ¿sabes? Que no lo hagas así, que no lo hagas así, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, pues una nueva iniciativa, ¿eh? Muy buena, además de la Junta del Club de Atletismo, esos entrenamientos específicos, especiales, para hacer más hincapié, ¿no? En cuidar la salud, en conocerse uno mismo y saber cómo puede correr para que luego no tenga ningún perjuicio, precisamente, para la salud. Lo abriremos esto, si hay interés, cuando se pase el bichito, en fin, las cosas que funcionan, hay que darles impulso, ¿no? Sí, impulso, eso es. Sí, sí, esa es la intención. Además, también tenemos en mente, pues que también, por ejemplo, para los más pequeños, ¿no? Pues para, también se puede crear otro tipo de entrenamientos así también. Vamos, que no paráis. No. Os va la cabeza mil, ¿no? Os va la cabeza mil. Bueno, es importante también. Andosilla se beneficiará de ello. Pues Estibaliz, muchísimas gracias y a seguir entrenando y además a seguir entrenando con cabeza y conocimientos, que es la forma correcta de hacerlo. Me dais una envidia y yo siempre que os entrevisto así, os veo correr y… Puedes venir, a ver. Ya, ya. No, si poder, puedo. Puedo entrenar y entrenar. Sí, pero soy un poco vaguita, eso es el problema. Bueno, yo también, ¿eh? Muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Vale, gracias, Bayonne. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina